Hola amiguitos, ¿cómo están? Vengo bien feliz y un poco sentimental porque ya por fin uno de mis sueños era este, tener mi propio cuarto para las uñas y verlo pues ya finalizado. De verdad que me puse muy sentimental de verlo pues ya todo armado, cada detalle pues en su lugar. Cada detallito, mis hermosas y hermosos, fue elegido muy cuidadosamente para lograr estos tonos y que todo más o menos hiciera juego porque pues no es fácil, aparte yo este cuarto desde diciembre creo que lo empecé, empecé a comprarme mis cositas porque pues yo no tenía mi rinconcito y en enero fue cuando me vine a vivir a esta pues nueva casa y aquí ya se me pudo hacer pues el sueño de tener mi cuarto para las uñas y también tengo mi baño, pero el baño todavía le faltan unos detallitos. Esta es la parte de la entrada, aquí puse este recibidor que es una salita como un diseño italiano, no me acuerdo cómo se le llaman a este tipo de salitas y las patitas de la sala son doraditas. Al igual que la mesita, esta mesita es alcolchonadita también como las sillas y se abre y puedes guardar cositas debajo pues de ella. Arribita puse, mira como puedes ver pues se abre y ya puedes ayudarte para guardar cositas en ella. Arribita solamente puse este detalle de estos platitos, abajito puse este platito rosita bajito y arribita este floreado y puse de decoración esta jarrita con esa flor tan bonita pues arribita. Y abajo lleva un tapetito rosa para que se vea más acogedor y tierna, agregué estos cojincitos floreados y puse esa cobijita. Quise poner esa salita porque para que mis hijas vengan y vean sus tablets y se pueden acostar y pasar un rato a gusto conmigo. Arribita puse esas tres rosas, esa rosa blanca y las demás como rosadito o moradito. Me gusta esta cobijita porque llega hasta el suelo. En la parte del centro puse este mueblecito muy vintage, el diseño en tonos blancos, quise tener los muebles completamente blancos y ya pues la demás decoración blanca, dorada y rosa. Me gustó mucho este porque se me hace bien bonito. Aquí abajito pongo lo que voy comprando y ya vengo y me siento y ya los veo. Yo aquí pues puse mi perfume favorito, el maquillaje que me gusta más, algunos labiales, mi pulserita, mis aretes. Puse aquí un sacapuntas porque se me hizo bien bonito así la forma de cupcake, mi perfume favorito del momento. Y aquí este para apuntes que en Walmart lo compré, se me hizo bien bonito. Y ahí unos esmaltes porque a veces vengo y me siento a mirar videos y todo eso y aquí pongo mis cositas favoritas. Aquí puse ese set de perfumes y esas velitas que compré en la tienda del dólar, pero no las usé siempre, pero para una emergencia ahí las tengo a la mano. Puse de decoración las colecciones de tons. Me gustó mucho esta, cómo quedó en este lugar porque trae floreado el diseño de la cajita donde viene la presentación de la colección. También puse aquí esta otra charolita, puse este portarretratos porque le hace juego a los tonos, es exactamente igual, como un tono rosadito así. Aquí puse este candelabro y arribita puse esta velita en este tono así, muy similar a los tonos que tengo en la salita. Entonces la sala así queda pues decorada. Arriba puse los cuadros, aún faltan detalles, por ejemplo poner tal vez fotos aquí a los cuadros marcos, pero así me gustó y por lo pronto así los voy a dejar. De este otro ladito puse cuatro, cinco, ¿verdad? Cinco cuadros de diferentes texturas y diseños, pero tratando de que sean los mismos tonos blanco, rosa y dorado. En esta partecita como de estos esquineros, del otro lado de la ventana tengo exactamente lo mismo para que esas dos ventanas luzcan iguales. Compré estos arbolitos que traen brillitos o más bien lucecitas así y me gustan porque parecen costalitos de la parte de abajo. Aquí puse este, esta figurita que dice, pues trae el logo de M de Mayas Neus y aquí volví a poner esta jarrita, me encanta porque esas jarritas donde sea las tengo. De la parte de aquí, de abajito puse este ramo con toques beisecitos, rositas y trae pues las hojitas verdes. Aquí abajito puse este como portarretratos, aún no pongo nada, pero me gusta así como, como se ve. Aquí abajito puse esta canastita que tengo también en diferentes partes del cuarto en tono blanco y rosa, tal vez para poner cositas más adelante en ellas. De cortinero tengo esta rosa, pero está un poquito delicada, es como de cristal y mis cortinas son así blancas para que entre mucha luz al momento pues de que yo grabe mis videos haya mucha luz en el cuarto. Y trae esos toquecitos con esos pompones rosaditos y así luce completamente este, este ladito de la ventana. De este otro lado de la ventana me gusta porque tengo esas plantitas de, pues de imagen que miro yo por mi ventana y me gusta porque entra mucha luz a mi, a mi pues cuartito. Y de este otro lado de la ventana tengo exactamente lo mismo que los que les mostré en la partecita anterior para que vaya exactamente igual porque cuando entras al cuarto es lo primero que se ve, así que traté de poner esas dos paredes iguales. Tengo exactamente lo mismo como puedes ver, los mismos toques, la verdad les voy a ser muy sincera, no se me fue, no se me hizo difícil decorar este cuarto porque cada detalle lo fui encontrando muy fácilmente. Iba a las tiendas y me encontraba cada detalle, por eso les digo que lo pude armar en tres meses, pude decorar el cuarto porque se me hizo muy fácil encontrar todos estos detalles. Miren, también en esta partecita yo no sabía si poner un mueble o qué poner, así que me encontré esos arbolitos y se me hicieron perfectos porque al final esto parece un jardincito muy mágico y muy especial. Se me quedó, pues me quedó el resultado final del cuarto, me gusta porque este trae lucecitas el árbol, pero en la parte de abajo yo le tuve que poner esta canastita porque estaba muy bajito y yo lo quería un poquito más alto, entonces me gustó muchísimo porque parece macetita y quedó exactamente igual a la medida del arbolito, entonces me encantó como lució, vean, se me hizo un toque bien especial. Y aquí de decoración puse este cuadrito de madera y trae pues esas letritas en tono dorado y las florecitas rosaditas. Y aquí arriba tengo esta cajita tan especial que yo misma la hice, compré como el cuadro o cajita, es de cristal pero se me hacía muy solita, así que le compré esas rosas y yo misma las clavé porque traían esos alfilercitos aperlados, entonces fui clavándolas en, pues en esta cajita y así me quedaron nada más que están de mírame y no me tientes porque luego se caen, pero pues no lo voy a estar abriendo ni cerrando. Ahorita lo abrí porque se los quise mostrar cómo las metí. Y se me hizo también algo bien especial que, pues que le agregué al cuartito. Yo arriba puse esos candelabros doraditos y en el centro puse esos cuatro cuadritos con toques doraditos y en el centro trae esa M de mallas neos. Ni mandada a ser chicas porque yo no estaba a gusto, sentía que en el centro le hacía falta algo. Entonces hace como cuatro días me fui a las tiendas y fue lo primero que me encontré y en tono rosa no lo podía ni creer. Por eso les digo que serían las ganas que yo tenía de tener este cuarto, de verlo terminado, que se me hizo muy fácil encontrar las cosas. Nunca me imaginé que me iba a quedar así. Sí, yo tenía una idea de mi cuarto, pero jamás pensé que me iba a quedar así. Para mí esto es un sueño. Habrá personas que a lo mejor se les hará feos, a otras personas que les gustará, no sé, pero a mí se me hizo muy especial, chicas. Así tenga un pedacito, lo que sea, pues uno lo hace con amor, ¿verdad? Y pues uno llega a amar a sus cosas muchísimo. Abajito puse estas tres rosas. En el centro puse la rosa más fuertecita en tono y a los laditos las más bajitas. Entonces así me queda y también puse esa repisita de madera blanca. Y así me queda este estándar o este diseño de esta pared que enfrente está mi escritorio. Aquí abajito puse ese peluchito rosa y puse también el mismo platito con el mismo diseño y nada más a los laditos puse esas velitas muy... No tan cargadas, ¿verdad? Porque el plato ya tiene mucho diseño y está exactamente igual. Todo lado a lado está igual para que todo hiciera, todo quedara en armonía. Y también tengo el mismo arbolito, lo acomodé exactamente igual. Y en esa partecita de aquí tengo ese mueblecito y también tengo unas libretitas para anotar ideas, mis ventas de las colecciones. Ahí las voy anotando. El dorado lo tengo para las ventas porque es el más grande. Y el holográfico lo tengo para cositas, reviews que tengo que hacer, mis diseños. Ahí voy anotando lo que se me va ocurriendo para que no se me olvide. Tengo ese pajarito, esta charolita de cristal. Y este lo voy a estar utilizando para poner también libretitas, pero que todo haga juego. Pondría libretitas que le van a mi cuarto. Y ese mueblecito también se me hace bien especial, bien bonito. En la parte de adentro del mueble tengo esas velitas, tengo otra vez las cajitas, tengo colecciones. Porque esas colecciones de tons parecen libritos y se me hacen muy bonitas para tenerlas de decoración. Así que ahí las metí también y aparte es un cuarto de uñas, así que le iban muy bien al juego de la decoración que yo tengo. Me gustaron mucho estas velitas porque tienen ese ramo de flores. Se me hicieron bien bonitas y especiales. Aquí tengo esta mano que dice Amor y Paz en Ros Gold y me gustó muchísimo, así que la puse en el centro. A los laditos las cajas para guardar cositas, ahí que quiera guardar. Y abajo, como les comento, las colecciones. Y en el centro puse ese otro corazoncito en Ros Gold, ese a veces lo utilizo para los videos, para los acrílicos. Ahí los voy poniendo. Y allá está otra colección. Así es como me queda ese, este mueblecito. Y ahora nos pasamos al escritorio. En el escritorio tengo esta decoración. Es mi acrílico, mi vela favorita. Mi gel UV que me envió tons. Mi cremita hidratante. Esta huele riquísimo. Es para las manos. Y me encanta por el pajarito que tiene de diseño y que huele riquísimo. Aquí tengo esta cajita de cristal para mis servilletitas. Una vela aromática para cuando esté grabando. Ahí tengo, ahí le enciendo esta velita. Y aquí tengo esta como carpetita. Y tengo mi varita mágica, mi pincel. Pues ya lo tengo listo y a la mano para grabar. De este lado tengo esta libretita para anotar cualquier cosita. Aquí la voy anotando. Y de esta otra parte tengo mi café que todos los días tomo. Pero a veces no lo omito porque tiene muchas calorías. Así que trato de que todos los días no. Pero es difícil porque me encanta. Es mi bebida favorita aparte del agua. Aquí tengo esta macetita. Me encanta porque tiene su boquita y los ojitos. Aquí tengo este vasito. Y tengo lápices de unicornio. Todos estos son lápices. Y tengo mis lentes. Aquí guardo mi diamante. Los anillos que voy a estar utilizando para grabar. Y aquí a un ladito está mi gel rosadito que me envió Tons. Me encanta también. Y lo tengo de diseño también como de adorno. Y tengo esas charolitas. De mármol. Aquí tengo mi drill. Ya la mano. Y listo pues para usarse para los videos. Entonces aquí está mi escritorio. Y de enfrente tengo la salita. Y de un lado tengo la ventana. Y al otro lado tengo un clóster. Ahorita se los voy a estar mostrando. Este es el banco que yo tengo chicas. Pero es bien incómodo. Yo me traigo una silla del comedor. Lo voy a cambiar porque se me hizo bien incómodo. Pero me encantó por el tono rosa. En el mueble, en el escritorio, tengo aquí acomodadito los geles que utilizo. Algunas mezclas. Aquí abajito tengo en estos botecitos de cristal. Guardo esmaltes. Guardo mis mezclas. Sueltas. Aquí las voy poniendo. Se me hace más fácil tener todo organizado. Teniéndolo de esta manera. Aquí tengo efectos. Esas cajitas para el monómero acrílico. Y abajito tengo colecciones de Fantasy Notes. De Mia's Secret y mi alcohol. Que ya está embotellado. Y así es como tengo en mi escritorio. De esta otra parte. Esto fue lo que no me gustó de mi escritorio. Que se miraba todo. Y estaba la opción de poner una toallita o una cortinita. Para que no se miraran las cosas. Pero después dije voy a decorar aquí. Todo rosadito para que haga juego al cuarto. Y que no se mire un boterío. Porque luego se mira un cochinero siento yo. Así que compré esas repisitas. Y aquí fui poniendo las cosas que utilizo. Monómero. Y cositas así. Y abajo están las colecciones de Fantasy Notes. Las tengo de una manera decorada y bonitas. Y ya pues a la vista. Porque cortinita no quise la verdad ponerle. Siento que así me quedó mejor. Aquí arribita tengo gotecitos para las mezclas. Y la cucharita con la que pues hago mis mezclas. Y de esta partecita de arriba. Pues así luce el escritorio. Es totalmente blanco también. Y de esta otra partecita que es casi la entrada. Tengo otro arbolito. Y compré esa canastita para ir dejando. Cuando me vaya llegando el correo. Para hacer reviews. Lo que me vayan mandando. Aquí los voy dejando. Ya después que haga los reviews. Voy y lo guardo. Ya tengo un cajerillo de todo lo que me regalan. Pero ahí voy dejando lo más nuevo. Y ya lo grabo y ya lo guardo. Y aquí pues. Como les comento. Tengo mi arbolito. Y más arribita. No hallaba que poner. Me quedó ese cuadrito extra. Y lo puse ahí. Y me gustó como quedó. Y arribita. Tengo otro cuadrito. Rosadito. Con tonos rosgol. Sí voy a agregarles más cositas al cuarto. Pero pienso que lo más importante ya está en él. Pero sí voy a agregar unas cuantas cositas. El baño también ya casi está terminado. Lo tengo en rosgol con flores. Todo floreado. Si llego a hacer cambios. Se los voy a grabar. Y les voy a compartir el baño. Porque ese baño nadie lo utiliza. Quedó extra. Así que yo me lo agarré. Y aparte está a un lado de este cuartito. Así que le vino perfecto. Pues a mi cuarto. No tengo clientas chicas. Lo de las uñas son. Es solo para mí. Porque me encanta. Aún no tengo. Pues no tengo clientas. Ni voy a tener. Porque no quiero. Y mi esposo no me deja. Todo esto lo hago por la pasión. Que yo siento por las uñas. Porque pues no trabajo. No hago nada. Es lo que me motiva a mí. Esto. Y pues no le hago daño a nadie. Simplemente pues son. Gustos que yo tengo. ¿Verdad? Al igual que el maquillaje. Ya me está empezando a gustar también. Y es algo que disfruto muchísimo. Y pues este cuadrito. Este cuarto había quedado extra. Nadie lo iba a utilizar. Así que yo me lo agarré. Y pues sí mis chicas. Y chicos esperando de todo corazón. Les haya gustado. Cómo quedó. Mi cuarto ya terminado. Un video bien especial. Muy sentimental. Me puse un poquito nerviosa. Por eso me trabé. Más de lo normal. Pero muy emocionada. Y feliz. De poderse los compartir. Cada detalle me gustó. Porque todo hizo juego. Me quedó. Más de lo que yo esperaba. Por eso les digo. Que cada detalle. Serían las ganas. De yo tener. De terminar este cuarto. Que todo se me. Lo encontré muy fácil. Y bien feliz de verdad. De poderles compartir este video. Espero que les haya gustado. Lo hayan disfrutado. Tanto como yo disfruté grabárselo. Muchísimas. Muchísimas gracias por todo. Y así nos quedó. El mágico. Cuarto de uñas. De Mayas News. Muchísimas gracias. Bye. Y así nos quedó.